Hay venta de armas de España a Israel, pero es mucho menor eso que es mucho mayor la venta de armas de Israel a España. Entonces, eso tiene el agravante, por eso el título La Ocupación como Negocio, que esas armas se venden mejor tras los ataques a Gaza. Cuando se ataca en Gaza, los meses siguientes sube la venta de armas a nivel internacional de Israel, porque se puede garantizar que esas armas han sido probadas en combate. Nuestra corresponsabilidad con estos crímenes de guerra es aún más extendida, puesto que somos directamente clientes de esta industria, la Policía Autonómica Catalana, la Policía Autonómica Vasca, el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Defensa y la Casa Real. Y, además, hay más de 34 proyectos de investigación conjunta con esta industria, con una universidad que es la Camilo José Cela, con un programa de posgrado cofinanciado con la industria militar israeliana. Nuestra responsabilidad, corresponsabilidad, por tanto, no es solamente cerrar los ojos, mirar para otro lado, estamos a ambos lados del Mediterráneo, pues ignorar ese drama que se está viviendo, sino directamente promocionar, potenciar esa industria que hace que sea rentable esta ocupación. La Bonaria Autónómica Sara, la Manila y la Toru de Carlos Basna, la URM Special Homeland, Gracias por ver el video.